Larga las semanas cuando no estás cerca de mí No sé qué fuerza sobre humana me da valor para vivir Muerta mi última esperanza, soy como una obra en el mar Que el que me pierdo era una lanza, mas no te puedo olvidar De triste restaurar después de dar tu amor Esa vida que pasó de hoy, de una ilusión Nuestro querer se manejó Olvidar mi tencer, recuerda dulce miel A nuestro tal y al ver a subecer Nuestro querer Como a que se hable Ojalá Ojalá Gracias.